1, 2, 3... ¿Estás todo en marcha? Hola y bienvenidos al podcast de Ardilanac. Un podcast dedicado a la lana, al punto y a todo lo que tenga que ver con las fibras. Soy Miranda Ardilanac y podéis encontrarme en Instagram en arroba ardilanac o en mi página web ardilanac.com Como sabéis, el podcast de julio y el de agosto son mis podcasts de Ardilanac que he estado de vacaciones. En el de julio ya os conté cositas sobre colorines y demás porque me había ido encontrando con ellos de bruces y mi agosto ha sido mucho más reposado porque me he movido menos. En un principio ya os dije que os iba a hablar de cosas que tuvieran que ver con lo que he hecho estos meses. El problema es que una de las cosas de las que os quería hablar que era sobre el textil en los romanos he decidido aplazarlo para un monográfico porque me han caído varios artículos en las manos extremadamente interesantes en los que quiero profundizar. Así que no, no voy a aprovechar el hecho de que pisé una calzada romana en Pirineos para daros el coñazo con el tema de los romanos. Sí que os voy a hablar de la visita que hice al museo de Boinas la Encartada. Os voy a hablar también de varios colores porque como ya os hablé del púrpura y del carmín esta vez os voy a hablar del marrón y del amarillo. Y vas a decir, miren, ¿por qué el marrón y el amarillo? Porque son los dos colores más fáciles de conseguir cuando te pones a teñir. Así que os hablaré un poquito. No me voy a meter por las ramas como me metí con el púrpura en el mes anterior, os lo juro. Pero os quiero hablar un poquito de estos dos colores porque al azul probablemente le dedique un programa entero al azul el solo. ¿Por qué? Porque es mi color favorito y ahí os chinchéis. Además, este mes ha coincidido con que el mundillo se ha vuelto a revolucionar justo a final de mes. En serio, yo creía que me ibas a dejar pasar el mes un poco más tranquila, pero no. No, o sea, habéis decidido montar el pollo porque os cierran una revista y va Dior y mete la pata hasta el fondo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo tengo que hablar de estas cosas. O sea, ya sabéis que soy una persona muy vocal con este tipo de cosas. No solo con el feminismo, que ya sabéis que es mi lucha personal, sino con todo, cualquier cosa que tenga que ver con discriminación. Sé que voy a dedicar un podcast entero a la contaminación, que tiene mucho que ver con lo textil. De verdad, le voy a dedicar un podcast entero. Pero este mes os quiero hablar, ya os dije en el podcast anterior que os iba a hablar de la interseccionalidad. Y como el pisuerga pasa por Valladolid, voy a hablaros de la apropiación cultural. Muchos habéis visto que ayer estuve muy liada en Instagram, en mis stories, hablando de lo que ocurre cuando alguien cierra una revista que tiene muchos fans, se lee en diagonal, se entiende la mitad de lo que se ha puesto y la gente se lo toma como un ataque. Lane no cierra porque no hayan hecho suficiente trabajo con temas de marginalización, etc. No, no es por eso. Es porque su editora tiene un problema personal. Es un problema personal que tiene que ver con salud mental en su podcast. En su post pone cuál es ese problema mental, si queréis ir a leerlo, y es un problema mental que nos sale de la noche a la mañana. Así, o sea, es tan simple como eso. Es algo personal que impide que siga con ese trabajo. ¿Da muchísima pena que cierre una revista? Sí. ¿Da muchísima pena que cierre Lane? Muchísima. ¿Hay más peces en el mar? También. Bien, os puse algunos ejemplos y algunos que me contaron, gente, tenéis... Haré una lista con ellos y os lo pondré cuando publique el post respecto a esto en Instagram para que podáis seguirlo y no se pierdan mis stories. Y voy a hacer otra categoría nueva dentro de mis favoritos de los stories para que no se pierdan los mensajes que puse esta semana. Además, hemos asistido al enésimo ídolo con pies de hierro. ¿Qué más quisiéramos? De barro dentro de la comunidad tejedora anglosajona. Una persona que pidió perdón por algo pero no explicó por qué estaba pidiendo perdón. ¿Qué pasa? La gente solo se queda con el mensaje de esta persona y no se queda con el por qué estoy pidiendo perdón, porque esta persona no explica por qué está pidiendo perdón. Coge, bloquea a alguien, miente cuando dice que no sabe por qué lo ha bloqueado, luego admite que lo ha bloqueado porque le resultaba incómodo lo que ponía, etc., etc., y luego la desbloquea. Está muy bien meter la pata. Meter la pata es humano. El errare humanum est, ya lo venían diciendo los romanos hace dos mil años. Errar es humano. Rectificar es de sabios. Pararte a pensar, darte cuenta que has metido la pata y decir he metido la pata por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Voy a hacer esto, esto, esto y esto para rectificar esa metedura de pata. ¿En serio? No es tan complicado. También es verdad que es mucho más fácil enrocarse, decidir que no, que es que me están atacando. Yo ya he pedido perdón y ya está, pero es que el problema es que pedir perdón no es lo único que hay que hacer. En la parte de interseccionalidad, de la que os voy a hablar luego, os hablo de cuáles son mis procesos mentales en este tipo de cosas. Si queréis, esperad hasta ese momento. Ahora no me voy a poner la chapa con eso. De lo que os voy a hablar ahora es de dos cosas que voy a poner en marcha a partir de septiembre, cuando vuelva al trabajo, que como soy Ibarresa, vuelvo el día 9, porque los de Ibar somos así, y como el día de Arrate, que es nuestra patrona, es el día 8 de septiembre, hasta el 9 de septiembre en Ibar no se hace nada. Extendemos agosto una semana más. Así que a partir del 9 de septiembre, que es cuando vuelvo al trabajo, vuelvo al taller y abro otra vez el taller al público, pondré en marcha otra vez el intercambio de patrones. Que ya sabéis que no es un tengo un patrón y se lo paso a otra persona, no. Lo llevamos a cabo en Ravelry hace unos meses, fue un éxito, a las personas que participaron les encantó, y voy a poner otro en plan de vuelta al cole. Y ya haremos otro en Navidades, en plan regalos de Navidad, pero esta vez vamos a hacer el de de vuelta al cole. Lo llevaremos en Ravelry, como el anterior, os pondré allí todo lo que tenéis que hacer, y el día 9 de septiembre, hoy lo anunciaré en mis redes sociales, para que podáis apuntaros, etcétera, etcétera. No, no voy a empezarlo todavía, no, no vais a apuntaros todavía, pero si queréis, id metiendo patrones en la wishlist. Ya sabéis que lo que suelo poner como condiciones es que sean de patrones, de gente que está o empezando, o que se trata de descubrir a gente en esta iniciativa. La gente como Wesnitz, Isolda, esta gente ya es conocida, de verdad. A mí me chiflan los patrones de esta gente, pero ya es gente conocida. Buscad a gente que no es conocida, o que tiene, o diseñadores que empiezan, o, o sea, los hay. Yo ya os, si queréis, ya os echaré una mano en el post, y la gente, y os pondré un link al anterior intercambio, etcétera, etcétera, para que podáis ver cómo funcionó la gente, y lo orgullosa que me siento de esa iniciativa. Y mi segunda iniciativa, está dedicada a Sunisa Hoff. Con Sunisa Hoff solo llevo meses teniendo unas conversaciones, buscarla así en Instagram si queréis buscarla. Suelo tener unas conversaciones tremendamente interesantes con ella. Es un amor de mujer, y está muy interesada en todos los temas que tienen que ver con antirracismo, y todos estos temas de discriminación social por su origen personal. Ella es de origen filipino. De hecho, tengo pendiente hablar sobre el uso que hacían los filipinos de la fibra de la piña, porque me lo descubrió ella. Pero eso queda para el primer podcast de septiembre. Voy a hablar sobre el tema en el primer podcast de septiembre gracias a esta mujer y las cosas que me enseña. Pues hablando con ella y de lo que a ella le gustaría poder hacer reuniones de café y tejido, y a la experiencia de la charleta que tuve con Desmadejada, que luego apareció en su podcast, voy a poner en marcha una especie de reuniones de café y tejido virtuales. Después de estudiar varios sistemas, creo que voy a utilizar Hangouts de Google. Cuando tenga todo preparado, os avisaré. Van a ser reuniones de tejido, café, cada uno en su casa, por ordenador, para hablar de temas que tengan que ver con esto. Como esto se mueve y tal, no voy a establecer ya los temas. Se va a hablar de los temas según lo que nos interese en ese momento. Va a ser como una especie de club de punto y lectura y el 9 de septiembre también, bueno, nuevo, el 10 de septiembre ya os explicaré y cómo, dónde os tenéis que dirigir para poder apuntaros a esto si os interesa. Es mi pequeño aporte, además del podcast y las chapadas que os meto en el podcast a toda la discusión que se está desarrollando más en el mundo anglosajón, pero que me parece que es muy interesante que lo hagamos en castellano porque me suelen llegar muchos mensajes de miren, ¿qué está pasando? Me encanta que me utilicéis de referencia para estas cosas. De hecho, me emociona muchísimo. Ya sabéis, los que me conocéis de cerca, que soy una persona que tengo cierto grado de agorafobia. Lo paso mal en las reuniones con mucha gente, etcétera, etcétera, aunque no lo parezca. Porque aprendí hace mucho tiempo a enmascarar la incomodidad y el malestar. Porque todas las personas que tenemos este tipo de problemas mentales, agorafobia y ansiedad y demás, muchas veces aprendemos a esconderlas. Porque no queremos preocupar. Y yo tiendo a hacer eso. No me cuesta dar charlas, pero sí me cuesta muchísimo, por ejemplo, admitir los halagos. Cada vez que alguno de vosotros me manda un mensaje, porque lo recibo por Instagram, de jo, es que me encanta lo que haces, si os parece que mi respuesta es un poco seca, es porque suelo estar abrumada. Recibí un correo electrónico en julio que me emocionó hasta cerrarme la garganta. He recibido otro en agosto que me ha hecho exactamente lo mismo. O sea, cada vez que recibo un mensaje de gente diciéndome es que me ayudas mucho a mi propia reflexión, jo, en serio, porque me emociono, porque es que no creo que sea nadie especial. No sé si captáis lo que os estoy intentando decir. Os estoy intentando dar las gracias a todos los que me los que me los que me habláis. Sí, es absurdo, pero os estoy dando las gracias por todo el feedback que me que me hacéis llegar. Me emociona, me ayuda mucho y sois precisamente la gente por la que sale este podcast cada dos semanas. La lista de agradecimiento sería enorme, pero quienes me ayudáis sabéis quiénes sois. Pero voy a mencionar a varias personas. Voy a mencionar a mi alumna Gurutze, a Inoa, a mi marido, a mi madre, a mi padre, porque hablo mucho con ellos de estos temas, a mis alumnas en general, ya he particularizado a Gurutze porque Gurutze además de alumna la considero amiga, a Maya Cucufracac, que es mi pepito grillo personal, a Laura de Mimosa, a Soraya de Bellota porque suelo tener unas grandes conversaciones con vosotras, a Suni, a Desmadejada, a Ceci de Mamadu y Yourself, a Cuchuletina por sus comentarios de los podcasts que me apasionan, a Teresa de Ovejita B que es la caña, a Adri de Mochi Mochi Yarns que fue quien me abrió las puertas de todo este tema, a... sois muchos, sois demasiados, que sepáis que... que sois la leche y enhorabuena a Winelby por su trabajo dando clases de punto que descubrí ayer porque no me ha dicho hasta ayer nada y no me vale. Soltado la lagrimita podemos pasar ya a la programación habitual, no tan habitual del podcast. Os voy a hablar del amarillo, del marrón y luego nos vamos a meter en temas sociales. la fábrica de boinas de la encartada es bastante conocida en Euskadi. Aquí ya sabéis que la boina que la llamamos chapela es... y sigue siendo de hecho algo que se utiliza bastante a diario por parte sobre todo de una generación ya bastante más mayor y creo que deberíamos de recuperarla un poquito más pero es parte del traje típico masculino y tendemos a ponérnosla mucho en Euskal Hayak y ese tipo de cosas sobre todo es prenda masculina en Euskadi pero bueno las mujeres de vez en cuando también nos ponemos alguna chapela en Vizcaya boinas la encartada es muy famosa en Guipuzcoa tenemos las de Losegui que creo que se hacen en Tolosa pero la peculiaridad de boinas la encartada es que aunque ya lleva más de 20 años cerrada la empresa el taller es visitable y es una fábrica que como se puso en marcha en 1892 es un reflejo y es un testimonio maravilloso de como era una fábrica textil de la revolución industrial o sea porque o sea es es tienen conservadas todas las máquinas los telares todo es una pasada el sitio y merece mucho la pena visitarlo hay que se llega en coche hay un parque estupendo así que podéis llegar en coche sin ningún problema está a las afueras de Balmaseda y podéis encontrar las direcciones metiendo museo la encartada en google y diciéndole a google que os lleve hasta aquí os lleva sin problemas que fue como fuimos nosotros una vez aparcas el coche y entras en lo que es el edificio el parque que rodea el edificio principal ten en cuenta que todo lo que te rodea se construyó para la fábrica los edificios que ves cerca y que no son la fábrica son lo que fueron las casas de los que trabajaban allí y uno de los edificios que ya te explicarán dentro cómo son y cuáles son es lo que era la escuela para los hijos de los trabajadores y la capilla para los trabajadores la fábrica en sí tiene un parque que es súper bonito podréis ver también la canalización que se hace del río que con su salto de agua ponía en marcha las máquinas de la la turbina y con ella las máquinas de la fábrica y seguís caminando por el lateral del edificio hasta la entrada en la propia entrada os encontraréis en la planta baja con una sala en la que os pondrán un audiovisual muy interesante sobre la historia de la fábrica tenéis una sala con algunas vitrinas y algunas piezas museísticas del lugar entre las que se pueden ver algunas tarjetas perforadas de un telar Jacquard yo flipé un buen rato con las tarjetas perforadas uno de mis sueños es conseguir tarjetas perforadas de un telar Jacquard y suelo andar echando vistazos en anticuarios a ver si las encuentro y podréis ver también aparte de los talleres de construcción y reparación que tenía el propio la propia fábrica porque era una fábrica que era totalmente autosuficiente ellos mismos se fabricaban muchas de las piezas que necesitaban para las máquinas y luego aparte tenían sus propios mecánicos para arreglarlas en caso que se estropeasen y están guardadas todas sus herramientas y se pueden ver también allí en la planta baja tenéis varios de los camiones y demás que utilizan un camión que utilizan para distribución una furgoneta podéis ver la pileta en la que se limpiaban porque hasta 1940 la lana la limpiaban in situ a partir de 1940 la compraban ya lavada pero hasta 1940 incluso la lavaban allí y luego formaréis parte de la visita guiada que os llevará a ver lo que es la turbina mediante la que se ponía en marcha toda la fábrica y se conseguía la electricidad para las casas y demás y subiréis al primer piso que es donde está lo que es el suelo de la fábrica o el piso de la fábrica en el que podréis ver el eje longitudinal que mueve la turbina que se encuentra en la planta baja a partir de la cual salen más ejes que ponen en marcha las distintas secciones y las distintas partes de la fábrica veréis como se preparaba la fibra para el cardado la enorme máquina que utilizaban para cardar y conseguir las napas a partir de las cuales luego se pasaban por otra máquina que lo que hacía era mecharlas mecharlas es cuando coges una napa y haces una tira muy larga muy larga bueno una tira delgadita que te permite controlar el grosor de la lana en el hilado a mano y en inglés le llamamos drafting y eso es cuando alguna vez me oís hablar del pre drafting es eso o sea tener preparada la fibra en hilo o sea tener preparada la fibra ya en trozos más o menos de la misma longitud para lo cual lo único que necesitas hacer es meterle torsión sin pararte a pensar en estirar la fibra etcétera etcétera después de la máquina mechadora se solían pasar a las máquinas para hilar cada máquina tenía unos 300 husillos y para manejar una máquina solo necesitabas una persona un husillo suple una rueca imaginaos una máquina que maneja 300 ruecas de golpe bien pues en la encartada tienen una detrás de otra así que hay mogollón de husillos y allí salía el hilo a lo bestia el hilo solía salir en singles en un solo cabo y luego se llevaba otra máquina que lo que permitía era crear ovillos bien plegados o bien en singles dependiendo de lo que fueran a hacer aunque lo más famoso de lo que creaban en la encartada son las boinas también fabricaron durante algunos años mantas que vendían al ejército y que fueron y que estuvo activa sobre todo entre la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial a partir de la segunda guerra mundial se desactivó esa parte de la de la fábrica las boinas que ya os he dicho y calcetines dependiendo que fueran a fabricar necesitaban un tipo de hilo u otro y se solían hacer así todo esto en blanco salvo para las mantas que en ese caso ahora era cuando se procedía al tinte para todo lo demás se mantenían en blanco luego pasaban a las secciones de tejido las boinas tienen sus máquinas concretas y normalmente una boina antes de filtrarla se tejía al doble de la circunferencia que quisieras darle si iba a tener 16 centímetros pues le dabas 32 y así todo esto se tejía y se quedaba tejido en plano luego se solía pasar a otra sección que lo que hacía era cerrar la boina con un tipo de tejido todo eso se hacía a mano y hacía el rabito eso muchas veces o se hacía o en la parte superior en el piso superior de la de la fábrica o se externalizaba a la gente que vivía allí cerca o se externalizaba al pueblo después se suele pasar a ver los tres telares ya cual uno de los cuales se suele poner en funcionamiento una vez al año yo tuve un momento de fangirleo total con el telar eran los telares que utilizaban para hacer las mantas y lo he dicho una vez al año se suelen poner en marcha sobre octubre o noviembre no suele haber una fecha fija así que si os interesa mucho el tema pues id siguiendo la página web del museo y ahí os indicarán cuando los ponen en marcha después se pasaba se pasa a ver es la zona en la que se teñía y se abatanaba las boinas porque si no abatanas una boina tienes algo que se te cae encima muy floppy entonces hay que abatanarlas para filtrarlas y convertirlas en paño y se teñían justo entonces de colores normalmente de colores oscuros durante algunos años también utilizaban colores de colorines porque se vendieron para mujeres etcétera etcétera pero la chapela vasca normalmente es azul oscura azul oscura negra perdón y para algunos trajes regional para algunas variaciones del traje regional rojas o azules oscuras o alguna verde también suele haber por ahí perdón por el hipo que me acaba de dar podréis después de esa parte se sigue la visita en lo que a mí me parece una de las partes más curiosas de esta fábrica que aparte de permitirte visitar lo que eran las oficinas porque sí suele ser interesante visitar las oficinas te permite ver la vivienda de la casa de los fundadores esta fábrica cuando se funda en 1982 la fundó una familia y esa familia se construyó en la propia fábrica su casa de veraneo ellos vivían en Bilbao pero solían ir a veranear a la fábrica el parque y todo eso es a consecuencia de estos veraneos la casa tiene piezas las que pertenecieron a esta familia y está tal y como sería en aquel momento yo me enamoré de las lámparas que tienen colgadas muy Art Deco tienen un piano es muy llamativa la cocina porque tiene el tipo de asca asca es la pileta donde se limpian los platos y encimera de mármol que tenía la casa de mis padres y la casa de mis abuelos que a mí siempre me ha apasionado y me encantaría tener una de esas en casa pero mi cocina muy pequeña y una de las curiosidades para saber que era una familia con chines con perras con pasta era que la mesa de comer también tiene cubierta de mármol eso no era tan no era tan habitual luego en esta parte es donde termina lo que es la visita al museo y pues os recomiendo pues ver tranquilamente esta parte de la casa etcétera etcétera os recomiendo también preguntar a quien llevéis de guía porque son gente muy que les gusta mucho lo que hacen y saben mucho de su trabajo de su de su fábrica y luego pues podéis volver a bajar abajo comprar alguno de los libros que tienen sobre exposiciones temporales que tuvieron yo me compré dos uno sobre sombrerería moderna y otro sobre tocados medievales en el país vasco porque es un tema que me apasiona porque los tocados medievales vascos son una pasada y algún día acabaré haciéndome un traje de voy a acabar haciendo recreación histórica medieval en el país vasco porque es que me apasiona y con esto terminaría la visita así rápida y virtual que os he hecho a la a la encartada es un museo que os recomiendo encarecidamente es una pasada de sitio merece mucho la pena ir y si vais en viernes es gratis que es lo que nos pasó a nosotros que nos encontramos con que no pagamos la entrada al museo porque era gratis pero aún así merece mucho la pena visitarlo creo recordar que son 6 euros los adultos son serían 6 euros muy bien invertidos porque os lo he dicho sabéis que la revolución industrial supuso un cambio radical en lo que es el textil pasó en el textil fue un cambio brutal es lógico y normal que fuera una de la de los de los sitios donde se puso en marcha la revolución industrial y esta fábrica es un ejemplo perfecto de cómo funcionaba pues imaginaros que en vez de que en otros sitios era empujado por vapor aquí es empujado por el río porque había que aprovechar que el río pasaba por allí se hace una canalización se hace un salto de agua y tenemos y tenemos la fábrica en marcha os eso lo he dicho os recomiendo muchísimo ir la zona y luego si queréis pues podéis tirar hacia el resto de las encartaciones que es un sitio espectacular muy bonito y bastante poco conocido y explotado del país vasco yo concretamente en la excursión que hice yo con el niño y con mis padres acabamos en el carpín que es un centro de recuperación de animales en el que podéis ver hasta guanacos que son otros animales fibrarios de los que os hablaré en algún momento y que también os recomiendo mucho ir a verlo porque hacen una buena labor de concienciación del cuidado de las mascotas el abandono de las mascotas y el problema que puede ser una mascota exótica o los animales que se traen de contrabando las sarracinas que hace a veces el tendido eléctrico con nuestras aves o como un disparo de escopeta puede dejar un buitre sin poder volar a mí me llegó al alma a ver a cinco búhos reales allí en una jaula porque no pueden volar y siendo el búho real uno de los animales que más un animal que siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me ha gustado mucho sin más os dejo con la parte de los colorines y os vuelvo a animar por enésima vez a ir a ver el museo de boinas de la encartada probablemente uno de los colores más fáciles de conseguir cuando tiñes con plantas es el amarillo ¿por qué? porque si coges cualquier hierba la tiras haces una infusión con ella amarillo pero con cualquiera pilla un helecho al campo amarillo si de repente te sale otro color es que has encontrado una tintorea chachi apuntándolo has encontrado busca la especie guárdalo bien y tiñe con ella con ese color pero el amarillo es uno de los colores más fáciles y más comunes de conseguir cuando cuando tiñes luego cuando necesitas un amarillo decente un amarillo bonito cáscaras de cebolla o reseda luteola que es otra planta que también un amarillo muy bonito o la cáscara de las granadas como entramos ahora en época de granadas y si sois de comer mucha granada guardad las cáscaras y haced una infusión con ellas y utilizarlas para teñir queda un amarillo bastante chachi tiene un puntito verde no es tan dorado como el amarillo de las cebollas que ya he visto por ahí resultados de teñir con las cebollas y me han encantado que lo sepáis pero eso para conseguir color amarillo teñiendo pues creo que ya os he dado un par de chapas como podéis conseguir teñir en casa así que podéis escuchar podcast anteriores porque no me acuerdo exactamente en cual os di la chapa sobre como se teñe en casa con plantas pero está por ahí vais mirando los índices y os escucháis el podcast si es que no os habéis escuchado si os estáis enganchando este y este es el primero que oís que sepáis que de este tema hablo bastante en el anterior os hablé del púrpura y el rojo del carmín perdón y este os voy a hablar del amarillo y del marrón pero el marrón luego primero el amarillo el amarillo es el color que se percibe ante la fotorrecepción de una luz de longitud de onda dominante entre 574 y 882 ahora no 582 perdón ahora ahí tenéis la explicación científica del color amarillo es el color característico de la piel del limón cuando está maduro que si no está maduro es verde de la flor del diente de león que personalmente es una de mis flores favoritas de las abejas que a pesar de tenerles un poco de pánico porque si me pican me pongo un poco mala son probablemente uno de mis insectos insectos favoritos curioso que los insectos que más miedo me dan son los que a los que les tengo fobia son insectos que me gustan menos las avispas esas las condeno a la muerte pero abejas y arañas me apasiona y es el color del oro hay un color amarillo estándar en el pantone cuya referencia para los que manejáis el html como ya os dije en el anterior es el ffff00 eso es amarillo el amarillo común amarillo puro llámadle como queráis la palabra amarillo deriva del latín hispánico disculpa nuestra amarelus amarillento o pálido que es el diminutivo del latín amarus amargo parece ser que puede haber sido una asociación del amarillo con la ictericia y que esa enfermedad porque esa enfermedad se deriva del trastorno de la bilis o humor amargo de ahí que humor amargo ictericia amarus amarillento y amarelus ictericia que es viene del del griego icteros que significa amarillo que otro color que denomina el amarillo en griego es xantos que significa amarillo creo que el azul era llantos en vez de xantos o sea que es curioso no me hagáis mucho caso que mi griego sí que está oxidado desde que pasé por la uni porque además yo fui de los de latín no fui de los de griego pero siempre te pegaban cosas los de griego que eran menos todavía que los que éramos de latín pero eran daban por saco con el tema el amarillo es uno de los cuatro colores primarios y se considera un color cálido junto con el rojo el naranja y todas las coloraciones que dependen de estos de estos tres su color sustractivo es un color sustractivo primario junto con el magenta y el cian o sea cuando veis estos círculos que son un círculo amarillo un círculo magenta y un círculo cian esos son los colores sustractivos y su color complementario habitual es el violeta aunque personalmente me encanta mezclar amarillo con azul marino no sé por qué no sé por qué no lo tengo clarísimo es porque el hilo con el que se cosían los vaqueros era amarillo y la combinación amarillo sobre todo un amarillo escuro oro viejo con azul marino es una combinación que me pirra y curiosamente no he teñido ninguna madeja con esos colores así que me acabo de poner deberes a mí misma voy a hacer una lana de calcetines con esos colores el color complementario del amarillo suele ser el azul y como antes ya os he dicho la numeración del amarillo en el espectro electromagnético dentro de la pintura lo que se llamarían amarillos pictóricos tenemos el amarillo de cadmio que fue creado en 1840 y que se comenzó a utilizar como sustitutivo del amarillo de cromo está documentado el uso del amarillo de cadmio en los pintores impresionistas como Monet y Signac y uno de los mejores ejemplos del amarillo de cadmio no perdón que se me va la pinza que es para el amarillo de cromo luego os explico cuál es el mayor ejemplo la variedad tonal del amarillo de cadmio va desde el amarillo verdoso hasta coloraciones más anaranjadas y ahí el valor tonal se suele identificar poniendo amarillo de cadmio claro amarillo de cadmio limón amarillo de cadmio medio amarillo de cadmio oscuro etc es porque los pigmentos se hacían a base de cadmio es bastante tóxico y me parece que hoy en día con los acrílicos estas cosas ya han cambiado pero esto era para los óleos el amarillo de cromo es el que se utilizaba originalmente utilizando como base el cromato de plomo que es un pigmento de color muy intenso que ofrecía variaciones desde tonos muy claros del amarillo hasta casi el naranja se empleó muchísimo en las pinturas al temple y al óleo hasta mediados del siglo XIX y era uno de los colores favoritos de Vincent Van Gogh que lo utilizó sobre todo en el cuadro de los girasoles o sea si veis el cuadro de los girasoles pensad amarillo de cromo que es lo que se me ha ido antes la pinza y casi os lo pongo con el amarillo de cadmio actualmente se comercializan colores con el mismo color tonal pero como era tóxico y poco estable con la luz pues fue dejándose fue cayendo en desuso a Vincent Van Gogh le voy a dedicar uno de los capítulos de uno de los apartados de septiembre porque me enteré ayer gracias al museo de Van Gogh que solía utilizar lana para buscar los esquemas cromáticos de sus cuadros cuando los iba a pintar me pareció semejante maravilla de descubrimiento que os voy a hablar de ello en otro podcast porque Van Gogh es uno de mis pintores favoritos en parte porque uno de mis cuadros favoritos es la noche estrellada si es muy tópico pero lo siento a mi ese cuadro me mueve algo por dentro ¿por qué? porque es azul y amarillo como os he dicho antes tenemos también el amarillo indio que es un pigmento que está totalmente en desuso que se presume se producía de la orina del ganado alimentado únicamente con onjas de mango los pintores holandeses y flamencos de los siglos XVII y XVIII utilizaban mucho este pigmento porque era muy luminoso hoy en día podéis encontrarlo como nombre como amarillo indio pero es un tinte sintético el amarillo de Nápoles que tiene su propio artículo en la Wikipedia que sepáis es también conocido como el amarillo de antimonio y se solía utilizar con antimoniato de plomo también es un pigmento antiguo extremadamente tóxico y se solía utilizar porque imitaba perfectamente las variaciones tonales del amarillo Nápoles que va desde el amarillo verdoso al amarillo azul y probablemente el amarillo más antiguo del que se tiene conocimiento es el ocre el amarillo ocre el ocre viene en otros colores al ocre le voy a dedicar es uno de los temas a los que les voy a dedicar tema propio pero que sepáis que es el amarillo que solía aparecer en las pinturas rupestres cuando aparece una pintura rupestre y tiene alguna tonalidad amarillenta ocre de hecho en mi experiencia como arqueóloga sí también le he pegado a eso en mi experiencia como arqueóloga he excavado sobre todo paleolítico y he tenido la oportunidad o la suerte o la mala suerte porque os juro que es un dolor de cabeza de encontrarme nódulos de ocre en yacimiento o sea in situ excavarlos es un dolor porque el ocre se suele fusionar mucho con la tierra de alrededor y muchas veces no te das cuenta que te has encontrado con un nódulo de ocre hasta que de repente te pasas la mano con polvillo encima por la cara y te haces una amarga roja y te pegas un buen susto porque el ocre que he encontrado yo los ocres con los que me he encontrado yo han sido rojos y naranjas y pega bastante susto pero cuando veáis amarillo en tumbas egipcias en pinturas rupestres y en pinturas romanas que sepáis que es una variedad del óxido férrico que es el ocre que ya le dedicaremos un día entero al óxido férrico el amarillo en la naturaleza tiene varias funciones y tiene varios nombres que son muy graciosos uno es el aposematismo y el otro es el santismo el aposematismo es el papel que cumple el amarillo como coloración de advertencia que se llama aposemática en algunos animales además algunos animales utilizan normalmente este amarillo contrastándolo con negro o con otros colores que contrastan mucho abejas avispas hay tipos de ranas venenosas etcétera para advertir a los depredadores de su toxicidad o su mal sabor suele ser un amarillo muy intenso y además es que les delata en la naturaleza tú a un abejorro con el culo amarillo amarillo y negro lo ves de lejos personalmente me chiflan los abejorros y cuanto más pelo tengan más el santismo del que os he hablado antes que deriva del griego que hemos dicho antes chanté es una normalidad fenotípica que hace que el patrón habitual desaparezca y sea total o parcialmente las escamas piel, pelajo, plumaje sean todas de color amarillo curiosamente es una mutación que en avicultura ornamental se busca ergo canarios amarillos podéis encontrar también es el color del azufre es lo que ocurre con las hojas de los álamos en otoño las hojas cuando se ponen amarillas lo que les pasa es este fenómeno del santismo o ¿por qué los limones son amarillos? por este mismo fenómeno del santismo en cuanto al simbolismo del amarillo ha sido relacionado con el sensacionalismo prensa amarilla las páginas amarillas son los directorios telefónicos son directorios telefónicos de compañías era el color y simbólico del emperador de China y en consecuencia de la monarquía china el emperador amarillo es una figura mitológica china los taxis son de color amarillo es una práctica que empezaron en Nueva York gracias a un taxista en concreto que se dio cuenta que si pintaba el coche de amarillo lo veían desde más distancia en el teatro da mala suerte intentan evitar el amarillo porque se dice que Molière murió representando el enfermo imaginario estando vestido de amarillo es el color simbólico de la economía y las ciencias médicas porque la serpiente amarilla representadas por la serpiente amarilla en la vara de Escolapio en algunos países se suele decir que te da el amarillo cuando te da una bajada una bajada de tensión o sea en vez de te has puesto un blancón que decimos aquí en España en otros países dice que le ha dado el amarillo Borges lo utiliza como referencia de la ceguera el amarillismo en política es la táctica de cambiar repetidamente de posición en una discusión es saltar de una posición a otra el chacterismo y la fiebre amarilla también llamada plaga americana es una enfermedad viral aguda infecciosa causada por el virus del mismo nombre concretamente el flavivirus amaril en señaléctica suele ser el color de alerta y seguridad porque se ve desde lejos así como el rojo es el de pélido y curiosamente el amarillo no es un color que se utilice en heráldica cuando aparece en un blason generalmente representa el metal oro no es como el azul o el rojo o el negro puede aparecer específicamente como amarillo si la descripción de armas requiere la representación de la figura amarilla al natural por ejemplo que sea una flor la que aparezca en las armas y normalmente en las banderas ese amarillo suele derivar del oro heráldico está presente en la bandera de España que es el nombre que de hecho nosotros leíamos el color gualda a raíz de la planta resedaluteola o gualda y bueno aquí tenéis una introducción al color amarillo está claro que esto de hablar de un color va a convertirse en una serie porque me parece muy interesante porque trabajamos mucho con colores ¿verdad? ahora damos paso al marrón que esto sí que es un marrón porque el marrón además es tremendamente diverso y después del amarillo pasamos al marrón que es otro color muy fácil de conseguir con el tinte agarrad una bolsita una bolsita de té negro que tengáis dando vueltas por casa si está caducado da igual si se ha caducado utilizadla para esto haced una infusión oscuro 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 meted una madeja y ya veréis que marrón más bonito os va a quedar de hecho el marrón que sale con el té es un marrón muy bonito pero lo dicho es un color que es relativamente fácil de conseguir mi fuente favorita para el marrón la cáscara verde de las nueces secada y rehidratada creo que es prácticamente lo mismo que se utiliza para hacer la nogalina que es un es un tipo de líquido que yo he visto toda la vida mi madre hacer en casa para teñir muebles de marrón oscuro es ese color nogal de madera de nogal no sé si si os hacéis una idea la cosa es que el marrón es un color que tiene mogollón de nombres que significan diferentes tonos de marrón y casi todos suelen ser rojos anaranjados o amarillos oscuros y muy poco saturados o sea si les subiésemos la saturación y les subiésemos la luz a esos la luminosidad a esos colores marrones acabaríamos en rojos anaranjados y amarillos por eso dentro de lo que es el espectro de luz no os estoy dando el dato porque es que no está el espectro estándar el arco iris en general los nombres más habituales que podéis oír son el marrón muy bien miren muy lógico todo el pardo el café el castaño el canela el chocolate y luego pues otros que no son tan habituales como el color carmelita o el color calúa mis calúa se beben pero es lo que hay y suele ser la coloración más característica de la madera de la tierra o el pelaje del oso pardo la manera de llamar al color marrón es probablemente una de las cosas más regionalizadas del mundo sí que tenemos una especie de término general que es el marrón pero luego según por dónde y según de dónde le ponemos un nombre diferente el pardo que deriva del latrín pardos pardus perdón y del griego pardos significa leopardo designa originariamente el color predominante en el pelaje de la pantera pardus y es probablemente el vocablo más antiguo que existe en castellano ya aparece para el siglo X alude sobre todo a coloraciones rojas o amarillas anaranjadas es la que os estaba diciendo antes que era como el color del ocre oscuro etcétera etcétera viene del latín castanea castaña se dice generalmente que este color castaña corresponde a la pigmentación de la cáscara del fruto del castaño ese color marrón rico y profundo que tengo yo como color de ojos y pelo no mi pelo es negro pero es el color de pelo cuando se dice castaño nos referimos a este color marrón oscuro de pelo y el castaño en los ojos es el color marrón oscuro también porque los ojos marrones son un poquito más claros el nombre marrón bueno el nombre castaña ya os he dicho de donde deriva el nombre marrón el marrón propiamente dicho viene del francés magón que son las castañas comestibles y no etimológicamente no es el mismo color que el castaño o sea ya el marrón ha perdido la fidelidad de su origen y ya no se no es específicamente el castaño es el nombre que se utiliza para el marrón estándar en francés pasa al revés en francés marrón es el color castaño y el color marrón nuestro es bon ya veis esto de la etimología me apasionan las etimologías y es algo muy divertido el color café deriva del italiano café que a su vez deriva del turco cave y que a su vez deriva del árabe clásico kawa fatalmente pronunciado ya sabéis como soy no son idiomas que dominen es el color de la bebida del mismo nombre y de las o de las semillas tostadas del cafeto que es el arbusto del que se coge el café pero las semillas tostadas que si no están tostadas no son marrones y curiosamente el color que os he dicho antes el color carmelita que me ha llamado mucho la atención se utiliza sobre todo en Cuba y hace alusión al color del hábito de los frailes de la orden de los carmelitas puede ser clara acanelada pardo bermejiza o pardusca en Colombia parece ser que le llaman más bien carmelito luego está el color chocolate que proviene del nahual choco atle que significa choco amargo y atle agua o sea porque el chocolate sin azúcar es amargo y se emplea sobre todo para designar al marrón en general en Panamá pero nosotros lo utilizamos para designar al color marrón chocolate que es un rojo oscuro muy oscuro y profundo y luego ya tendríamos el color canela que deriva del francés antiguo canel que a su vez deriva del hidaleno canela diminutivo de cana o caña ¿por qué? porque es el color de la corteza del canelo de ceilán que es el color de la canela ya preparada para usar o sea es la canela ya seca y en palito actualmente es un color que ya está estandarizado o sea tiene su número hexadecimal concreto etcétera etcétera y en el sur de España se suele utilizar para ciertos pelajes de caballos y perros hay mogollón de tonalidades de marrón cada una con su número asci etcétera etcétera y en los sistemas de cromosíntesis que es de las mezclas de colores el marrón es generalmente un color que se domina terciario o sea es decir que para conseguirlo es necesario mezclar los tres colores primarios ¿os acordáis cuando os he dicho del amarillo de los cruces de círculos de colores primarios etcétera etcétera el que está en el centro es el marrón estándar para conseguir marrón tenemos que mantener además la proporción del cian y el azul relativamente baja porque tiende a si no a tirar más hacia el gris en heráldica el color marrón o pardo se utiliza normalmente en casos en los que el blasonado indica la inclusión de alguna figura que es naturalmente de ese color o sea si metes un árbol al natural está pintado de marrón en estos casos sin embargo el color marrón no es tratado como un esmalte tradicional no tiene nombre propio y simplemente es el color natural representado nos pasa lo mismo que con el amarillo o sea no es el azul que se llama azul y el rojo que es gules la heráldica no la tengo muy 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 liada pero es lo que hay el esmalte heráldico el color pardo es muy raro y tiene nombre propio pero solo en inglés y en francés en castellano no se utiliza como mucho podemos encontrarlo referido como leonado pero es algo más habitual como he dicho antes de los países anglófonos o francófonos en las banderas es un que se utiliza muy poquito muy poquito y es más habitual encontrarlo en banderas pequeñas de provincias municipios o localidades menores o sea aparece por ejemplo si queréis ver ejemplos en la de Jutlandia o en la del municipio de Utuado de Puerto Rico respecto a simbolismos y significados pues ya sabéis que el marrón representa a la tierra tanto como elemento místico como significado la tierra marrón aparece también el marrón en castellano tiene un significado que significa un problema muy gordo tiene cierto toque escatológico también pero es un color que se considera simple típico normal o sea no es un color que tenga significado regios como puede ser el amarillo el azul el púrpura acordaros el púrpura de tiro os conté la vez anterior es un color que tiene cierto tono prosaico es fácil encontrar ovejas de color marrón es fácil encontrar fibra natural de color marrón en alpacas prácticamente todas las fibras de origen animal es posible encontrarlas en marrón y muchas fibras naturales también tienen un tono marrón el lino sin desteñir es marrón o sea ya me entendéis es como si fuese una especie de tonalidad básica a pesar de ser la tonalidad que se consigue mezclando los tres colores primarios es una tonalidad que es muy común y muy fácil de encontrar personalmente es un color que me gusta mucho no es uno de mis colores favoritos pero si que es una de esa especie de bases con la que puedes combinar prácticamente cualquier otro color menos el gris que no me gusta como queda pero bueno eso ya son cosas de cada uno dejamos por hoy el tema de cromatismos hablaremos otro día del naranja hablaremos otro día del verde hablaremos otro día del azul etcétera etcétera pero ya damos paso a la parte más teórico filosófica del podcast como os prometí en el podcast de julio en este en el de agosto os iba a hablar de la interseccionalidad y el tema nos viene que al pelo como ya os he contado en la en la introducción el artículo fundacional por decirlo de alguna manera el que le puso el nombre a la interseccionalidad y demás fue escrito por la doctora Kimberly Cresho y se titula os voy a traducir el título porque hoy tengo el inglés muy oxidado y si intento pronunciarlo en inglés va a parecer cualquier cosa y Shakespeare se me va a aparecer y me va a meter una colleja significa demarginalizando la intersección de la raza y el sexo la crítica de una feminista negra a la doctrina de la antidiscriminación la teoría feminista y las políticas antirracistas el artículo son unos 30 páginas está disponible en los archivos de la universidad de Chicago el pdf podéis llegar a él sin problemas si metéis Kimberly Cresho Dermarginalizing Universidad de Chicago os debería de salir en Google el artículo está en inglés no ha sido traducido al castellano por eso voy a hacer esta pequeña introducción sobre lo que es bueno no es una pequeña introducción os voy a intentar explicar lo que es la interseccionalidad en castellano y luego quien quiera profundizar en ello pues ya puede leerse este artículo y a partir de este artículo puede ir leyendo más cosas de hecho hay un primer que se llama Interseccionality 101 que también es un pdf que lo podéis conseguir que de hecho es un esto de trabajo es un documento de trabajo por si queréis trabajarlo como activistas o en entornos de clases de educación etcétera etcétera también está en inglés lo dicho en 1989 Kimberly Cresho lanza la interseccionalidad como como teoría y el resumen de lo que es la interseccionalidad sería que es un enfoque diferente de la teoría feminista pertenece a lo que se llama la tercera ola del feminismo esa tercera ola tan denostada que tanto odia a la gente del feminismo porque es una es muy crítico y ya sabéis que últimamente la gente que se queja y la crítica pues no está muy bien vista ¿no? de ahí que no está muy bien vista porque siempre cuestiona el status quo yo ya sabéis que no soy de las que dicen quejate menos sino soy de las que dicen quejate más porque si no te quejas te pasan por encima así que quejarse quejarse total que la interseccionalidad es un nuevo enfoque del feminismo bueno nuevo desde el 89 o sea que yo tenía 10 años cuando se hizo aquello ¿sabéis? o sea que ya tiene 30 años el tema pero bueno es un enfoque que subraya que el género la etnia la clase social o la orientación sexual así como otras categorías sociales como luego hablaremos de ellas lejos de ser una construcción de ser algo natural o biológico son realmente construcciones y están interrelacionadas entre ellas o sea no son islas que no tienen nada que ver es un estudio de las identidades sociales que se solapan y se intersectan entre ellas y los respectivos sistemas de opresión dominación y discriminación que se generan a partir de estas intersecciones o estos solapamientos esta teoría además sugiere como estas categorías aparentemente biológicas sociales y culturales como son el género la etnia la clase la especie la discapacidad la orientación sexual la religión la casta la edad la nacionalidad y demás ejes identitarios interaccionan de manera múltiple y muchas veces simultánea y a diferentes niveles o sea es algo que yo os recomiendo hacer este ejercicio que cojáis y apuntéis en una hoja cuál es vuestro género o el género con el que os identificáis la etnia con la que os identificáis la clase social con la que os identificáis la es la discapacidad si tenéis la orientación sexual con la que os identificáis vuestra religión la casta a la que pertenecéis que no es lo mismo que la clase en algunos sitios las castas existen la edad que tenéis y vuestra nacionalidad incluso dentro de esa nacionalidad vuestra subnacionalidad por decirlo de alguna manera yo siempre digo que primero soy basca y luego soy española o sea para que os hagáis una idea de lo que quiero decir esto es subnacionalidades y otros ejes identitarios con lo que os reconozcáis y poneros a mirar cuáles pueden estar relacionados entre ellos vais a acabar con un galimatías monumental a mí esto se me ocurrió hacerlo cuando me puse a investigar sobre este tema que no fue en la uni me podéis pegar una colleja yo esto lo descubrí en la uni pero este acto de autorreflexión lo he hecho a posteriori lo hice cuando en enero saltó por los aires el tema del racismo en la comunidad del punto que ya veis que ocho meses después seguimos arrastrándolo porque esto no es un trabajo no es algo que vaya a desaparecer y no es un trabajo de un día esto es un trabajo constante entonces esto es un ejercicio que yo os propongo que hagáis yo lo hice y acabé con una hoja prácticamente emborronada llena de flechas al principio intenté utilizar colores y al final acabé haciendo un tachón y diciendo la doctora Crayshaw tenía razón ¿por qué? porque todos estos rasgos no se separan entre ellos y componen lo que es nuestra identidad nuestra identidad no es un solo rasgo de carácter no es un solo rasgo cultural y no es una sola categoría biológica además esta teoría lo que nos obliga es a darnos cuenta de por qué a veces de manera totalmente inconsciente nos dejamos meter en una de esas categorías nos dejamos clasificar en una de esas categorías y lo que implica estar dentro de esa categoría ¿no? como ser mujer y gitana en España por ejemplo ser mujer lesbiana negra en España yo digo en España porque al final es lo que me puede afectar a mí no soy negra me da igual ya me entendéis por dónde voy pues en mi caso por ejemplo es ser una persona que me identifico como género femenino de clase baja porque aunque mis padres son clase media yo no me considero clase media no tengo ninguna discapacidad pero sí tengo mis problemas de salud mental tengo mi orientación sexual que pasa por heterosexual si sigo la escala 15 creo que se llama no estoy en un 100% es lo que hay atea de religión curiosamente soy atea de religión pero luego tengo un ahora me identifico como atea durante un tiempo no me identifique como agnóstica o como pagana incluso en algunos momentos y de vez en cuando suelo tener mis ramalazos de tiene que haber algo más tengo mis tengo mis misticismos aunque hoy en día me declare atea más por lo que significa el ateísmo en España que por otra cosa casta por ejemplo yo no considero que tenga casta porque no me no estoy dentro de un sistema de castas eso por ejemplo si estuviese en la India o en otros sitios si lo vería edad tengo 40 años no me me cuesta mucho considerar mi edad mental con mi edad cronológica pero no considero que tenga 40 años me cuesta muchísimo hacerme la idea de que el 4 de septiembre que es dentro de dos días voy a cumplir 40 o sea no me siento una cuarentona de hecho sabéis que cuarentona es un término extremadamente derogatorio no me gusta nada y de nacionalidad ya os he visto que ya os he dicho que primero soy vasca y luego soy española otros ejes de identidad entre los que me muevo tienen que ver con mi educación yo recibí he tenido la suerte de recibir una educación superior llegué hasta cursar el doctorado pero no escribí la tesis porque me desencanté con la universidad mi proceso de escribir la disertación de la suficiencia investigadora que es lo que antes se llamaba tesina mentalmente fue duro la presentación de la tesina fue un machaque de tal calibre que dije ya me habéis visto y de hecho soy una persona que a pesar de tener una educación superior tengo un trabajo manual que eso también es una parte de mi identidad os he desarrollado como hice yo el ejercicio y luego me puse a intentar ya os he dicho que me puse a intentar relacionarlos entre ellos llegué a la conclusión de que si me dedico a un tema manual si tiene que ver con el hecho de mi educación superior y me he dicho miren en que soy antropóloga una de las razones por las que tengo tanto interés y tengo este podcast y hago y hilo y hago todas estas cosas textiles etcétera es porque soy antropóloga que sí que está relacionado en otros casos probablemente no tenga nada que ver con lo que estudiasteis pero rascad un poquito y veréis como vuestros estudios sí influyen en vuestro tejido yéndome ya ya me he ido por las ramas como veis es un tema que es un poco complicado y lo intento explicar con dos patitos lo más rápido posible pero es un poco lioso intentad seguirme voy a volver a meterme en la parte teórica y os voy a intentar explicar cuáles son los conceptos básicos de esta interseccionalidad perdonadme por la ida de olla hace un ratito como os he dicho la interseccionalidad mantiene que las conceptualizaciones clásicas de opresión en la sociedad el racismo el colorismo el sexismo el especificismo el capacitismo la homofobia la transfobia la xenofobia y demás perjuicios basados en la intolerancia no son independientes entre sí normalmente una persona que es racista es bastante probable que sea homófoba es bastante probable que sea transfoba y es bastante y es más que probable que sea xenófoba etcétera están interrelacionadas y crean un sistema de opresión que se refleja en lo que es la discriminación múltiple los castellanoparlantes probablemente habéis oído este término de discriminación múltiple aquí no utilizamos interseccionalidad pero sí utilizamos discriminación múltiple os puede sonar más que la interseccionalidad son sinónimos es lo mismo es un paradigma que es muy importante en el ámbito académico sobre todo en los temas de justicia social o en demografía pero que nos ha costado muchísimo trasladar a la jerga social común o sea me consta que Ceci de Mamaduy Yourself Patterns hizo una encuesta y creo que los números que me dijo era que la abrumadora mayoría no habíais oído hablar del tema y es bastante es bastante interesante que ahora intentéis daros cuenta intentéis ver como si esta discriminación múltiple es algo que existe os voy a poner un ejemplo rapidito de como esta encrucijada que es la interseccionalidad es algo importante para la sociedad por ejemplo en temas de salud femenina tanto salud física como salud mental no se puede estudiar solo desde el género porque el género es una variable si nos olvidamos de otras variables de otras categorías sociales como la clase la discapacidad la nacionalidad o la etnia nos estamos dejando cosas fuera una cosa que a mi siempre me suele llamar mucho la atención es cuando mi madre se tiró muchos años con me habló ella del hipotiroidismo y de como hasta hace bien poco y no se si todavía los límites para que te dijeran que tenías hipotiroidismo se basaban en análisis y en medias masculinas no en medias femeninas las mujeres empezamos a tener síntomas de hipotiroidismo mucho antes de llegar al límite de los marcadores masculinos entonces había muchísimas mujeres que eran subclínicas de hipotiroidismo subclínico porque aún no habían llegado a lo que a los médicos les daban como los límites hoy en día creo que ya no hoy en día creo que sí que se tiene en cuenta el hecho de ser mujer antes entonces si no tienes en cuenta que una población que las tradiciones de una población alimentarias como el hecho de ser pobre influye muchísimo en la dieta como el hecho de ser una persona negra influye muchísimo en cómo reaccionan muchas enfermedades contigo porque genéticamente influye entonces cuando te pones a estudiar a una persona no puedes estudiar solo que es una mujer tienes que estudiar por ejemplo si es blanca o es negra si es de etnia china o tal porque hay enfermedades que no nos afectan igual o sea ¿me entendéis? o sea esto es lo que trata la interseccionalidad y esto es lo que quiere decir que tenemos que aplicar la interseccionalidad a todo lo posible o sea no solo a la discriminación y a ser conscientes de que ser mujer negra transexual tal son losas que van cayendo encima me habéis oído hablar alguna vez de la metáfora de los cuchillos que te rodean y cómo esos cuchillos pueden estar o mirando hacia adentro o mirando hacia afuera las discriminaciones son los cuchillos que miran hacia adentro son el círculo exterior de cuchillos que mira hacia adentro y tus cuchillos interiores los que miran hacia afuera son tus privilegios yo por ejemplo tengo un cuchillo mirando hacia adentro por ser mujer tengo otro cuchillo mirando hacia afuera porque soy blanca tengo un cuchillo mirando hacia adentro porque soy española y fuera de España eso es un cuchillo mirando hacia adentro si voy a Estados Unidos me van a considerar una speak que es el término derogatorio absolutamente horrible y de muy mal gusto para referirse a los hispanos pero por ejemplo una mujer sudamericana en España lo que para mí es un privilegio lo va a tener vuelto hacia adentro para mí en España ser español es un privilegio para una mujer sudamericana o marroquí o africana o china o cualquier otra cosa es un cuchillo que está vuelto hacia adentro si eres hombre los tienes hacia afuera si eres hombre negro tienes alguno que está mirando hacia adentro si eres pobre los tienes hacia adentro si estás en una en una clase social privilegiada los tienes hacia afuera imaginaros lo que es defenderte con un solo cuchillo contra todos los que te están mirando hacia adentro o no tener ningún cuchillo para defenderte entonces los que sí tenemos defensa tenemos que convertirnos en los escudos de esa gente que tiene un montón de cuchillos mirando hacia adentro miren ¿qué tiene esto que ver con el punto? tiene mucho que ver con el punto desde el momento en el que no somos capaces de reconocer que hay gente que lo tiene mucho más jodido que nosotros y cuando nos dice perdona pero eso que estás haciendo es discriminatorio para gente como yo no nos tenemos que poner a la defensiva lo que tenemos que hacer es coger y preguntar mirarnos en el espejo con la lista que os he hecho hacer antes y decir bien ¿qué es lo que tengo que mejorar? porque sí o sea somos humanos metemos la pata pero no nos quedemos en el ay he metido la pata lo siento después del lo siento tiene que venir la reflexión y la mejora yo que parece que me paso la vida soltando filípicas de estas también me paso la vida cuestionándome a mí misma y es un cuestionamiento de mi de mi de mi identidad que a mí me ayuda a mejorar como persona cuando cojo y el otro día hablando con Ainoa dije jo es que yo me doy cuenta que una una conversación que tuve tanto con Ainoa como con mi amiga Itziar con mis dos una es de mi cuadrilla y la otra es una amiga tejedora ambas tejen con las dos he tenido la misma conversación curiosamente en los últimos días el caso es que la primera vez que fui consciente de decir la frase es que nos integran es ¿he hecho yo algo para ayudarles a integrarse? ¿por qué no conozco a nadie que no sea una vasca tejedora en mi círculo de tejedoras? conozco vía internet a gente que no está en ese círculo pero en mi círculo inmediato no tengo a nadie entonces mi propósito actual es encontrar a esa gente pero lo voy a hacer yo no voy a esperar que vengan a decirme a mi ay hola quiero hacer punto contigo no lo voy a hacer yo probablemente con más fallos que aciertos pero coño yo lo voy a intentar hay varias críticas a la interseccionalidad que dicen que es muy difícil de aplicar a la vida real yo creo que como toda teoría filosófica no es tan complicada de aplicar a la vida real simplemente hay que intentar yo o lo que os he dado ha sido el resumen de lo que es la interseccionalidad y cómo funciona en mi vida no os puedo masticar el tema porque es algo que tenéis que leer vosotros y a partir de esas lecturas tenéis que intentar sacar vuestras conclusiones tanto si os sirve como si no hay un artículo en afroféminas que es del 20 de enero de 2019 que se llama la interseccionalidad es negra os animo a empezar desde ahí está en castellano empezad a partir de ese artículo y si podéis y si sabéis inglés empezad directamente desde el artículo que os he dicho al principio de Kimberly Crescio de The Marginalizing The Intersection of Race and Sex A Black Feminist Critic of Anti-Discrimination Doctrine Feminist Theory and Anti-Racist Policy ya os he dicho antes como lo podéis encontrar se publicó en el The University of Chicago Legal Forum lo podéis encontrar ahí son 30 páginas y muchas de ellas son citas así que o sea es fácil de leer también es cierto que si se os hace muy cuesta arriba podéis pedir ayuda y podéis pedir sopitas ya sabéis todo pichichi que mis DMs de Instagram están abiertos mi correo electrónico está abierto sé que me tengo que poner al día con el correo electrónico por favor perdonadme agosto es agosto espero que esta introducción y este y esta especie de desarrollo personal de la interseccionalidad os sirva vale cualquier duda que tengáis ya sabéis que tenéis mi puerta abierta y me la podéis preguntar y ahora pasamos al siguiente tema que es la apropiación cultural porque ya sabéis que este mes he decidido meterme en charcos cuando me he levantado esta mañana porque estoy grabando esto prácticamente cuando ya está todo lo demás hecho pero cuando me he levantado esta mañana y he abierto Instagram porque obviamente ya sabéis la que se ha liado con Lane me he dado de bruces con la campaña de Dior y lo primero que he hecho ha sido pegarme una palmada en la cabeza creo que no hay cosa más no he visto una cosa más sorda en mi vida si no sabéis de qué hablo hablo de la nueva campaña de Dior para su perfume Sauvage es una de esas cosas que me da para pegarme de cabezazos contra la pared y preguntar ¿en serio? o sea ¿en serio? o sea si precisamente o sea apropiación cultural hay veces que es algo muy difuso y es algo muy complicado y es tal pero es que precisamente utilizar imaginaría de los indios de las praderas para vender un perfume francés es como de verdad no tenemos otros referentes de verdad tenemos que utilizar precisamente a los que más tiempo llevan luchando contra la puñetera apropiación cultural o sea quienes y los indios que les han jodido la vida les invadieron su país o sea les mataron a sus es que es un tema que me toca mucho las narices porque es un tema que me toca y me dices ¿cómo te va a tocar esto personalmente? sí de manera totalmente tangencial tengo un padre que es un apasionado de los indios de las praderas sabe muchísimo sobre el tema se ha estudiado muchísimo el tema y da gusto irle a hablar sobre el tema porque además es tremendamente respetuoso con ello así le encantan y fue él el que me los descubrió y el que me hizo admirar todo lo que tiene que ver con los indios norteamericanos y su cultura por eso también soy una persona que cada vez que veo un atrapasueños me pongo un poco nerviosa sobre todo si es un calco de un atrapasueños de los indios norteamericanos y demás siento una admiración total por los navajos y sus técnicas de hilado y tejido y o sea os juro que todavía no me he quitado la mano de la frente los que me conocéis sabéis que probablemente mi expresión favorita es pegarme una palmada en la frente cuando veo una salida de tiesto de este calibre la apropiación cultural como os he dicho es un término que puede ser muy difuso pero así en resumidas cuentas es la adopción o uso de elementos culturales por parte de miembros de otra cultura es como si yo le pusiese el nombre kimono a un jersey cuadrado con mangas así un poco tal no es un kimono en todo caso sería un haori y tampoco es un haori yo siempre suelo decir que una cosa es rendir homenaje y y admirar una cultura y difundir esa cultura desde lo que tú yo por ejemplo os he hablado muchas veces de culturas que no son la mía propia os he hablado de los japoneses o sea mi fascinación por Japón es conocidísima me fui de viaje novios a Japón por lo que me apasiona pero no voy a coger y voy a a lucrarme con Japón no sé si me explico para mí para mí es la adopción y el uso de elementos culturales por parte de miembros de otra cultura normalmente esa cultura es superior respecto a una cultura que está marginalizada de alguna manera estoy pensando cuando Carolina Herrera se dedica a sacar chaquetas utilizando telas de origen mexicano técnicas de origen mexicano y no reconoce de dónde vienen si eso Carolina Herrera lo ha hecho varias veces y a mí me pone de ligado Dior lo acaba de hacer con lo de Saboage y lo de Dior es exagerado porque te planta un tipi en un jardín pero por favor en fin perdón y además hacer dinero con ello normalmente es eso escoger tú de una cultura privilegiada acordaros de lo que os estaba hablando antes de la interseccionalidad y de los privilegios etcétera etcétera pero hablar desde un punto privilegiado hacer dinero con algo que no te pertenece y que además probablemente haciendo dinero tú estás evitando que esa persona marginalizada no pueda comercializar lo suyo o incluso como tú te puedes permitir el abaratarlo lo que haces es que esa persona pierda dinero me estoy refiriendo a cuando Zara y todo este tipo de inditex en cualquiera de sus ramas saca ropa barata contaminante porque normalmente suele estar hecha de material acrílico de consumo rápido y luego llega una persona que pertenece a una etnia te planta una de sus faldas o te vas a México o te vas a cualquier país o te vas a cualquier país sudamericano y dices pero véndeme lo más barato soy una persona que llevo fatal el regateo por si no os queda claro odio regatear nunca se me ocurriría regatearle a un artesano de una comunidad por algo que ha hecho él con sus propias manos me pone del hígado que me intenten regatear a mí o sea a mí que me vengan y me intenten abaratar el precio de un chal que he tejido hilado y he teñido yo lo único que vas a conseguir es que te mire mal así o sea porque me porque me me jode viva pues imagina lo que le puede fastidiar a una persona que depende de ese de esas artesanías para su para su para vivir para su subsistencia que vengas tú que estás de viaje y le digas que abarátamelo luego que decía una cosa es la aculturación por ejemplo un símbolo de aculturación para mí es el sushi el sushi es japonés pero ahora es algo universal a la hora de comer la gastronomía tiende mucho a la aculturación porque es algo relativamente fácil de 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 transmitir pero por ejemplo una pero por ejemplo con las ropas y con la artesanía y con el arte lo que ocurre es que se pierde el significado original de estos elementos culturales o se distorsiona entonces las personas pertenecientes a estas culturas ven que esto es un acto irrespetuoso yo por ejemplo puedo entender perfectamente que un indio de las praderas crea que un atrapasueño que yo llame atrapasueños a un círculo con ganchillo interno sea una falta de respeto eso no es un atrapasueños le falta todo lo que tiene detrás un atrapasueños puede ser incluso una profanación de lo que es un atrapasueños haz un círculo hazle ganchillo cuélgale cosas pero no digas que es un atrapasueños ¿vale? o sea no sé si no sé si me explico porque esto o sea te estás cargando el significado de origen un kimono en origen es algo muy concreto no digas que lo que has hecho es un kimono digas que has hecho una chaqueta en serio es una chaqueta no te pongas trascendental ¿por qué? porque no puedes ponerte trascendental por una sencilla razón si estás utilizando elementos étnicos en tu en tu en tu trabajo manual y no experimentas la opresión que experimentan las gentes que crearon esas técnicas es bastante probable que te estés perdiendo algo estudia a esas gentes no estudies solo sus técnicas estudia a esas gentes y no intentes hacer dinero a partir de ello o sea no intentes vender exotismo explica el porqué de las cosas conviértete en la voz que esa gente no tiene admira su trabajo si quieres estudia sus técnicas enseña sus técnicas pero no enseñes solo la técnica enseña todo lo que hay detrás como probablemente los navajos siguen trabajando y siguen utilizando su forma de hilar y sus telares etcétera etcétera pero en las reservas y explícale a la gente la mierda que son las reservas de los cojones con perdón ya sabéis que soy muy mal hablada cuando me vengo arriba lo que es una reserva o explícale a la gente que esa técnica de pintura de batik que estás utilizando de donde sale explícale a la gente lo que es el shibori no solo como se hace o lo que es cualquier otro tipo de técnica que pertenezca a un grupo étnico concreto que tú hayas aprendido y estás enseñando porque las cosas no vienen de cincinfusa tienen un origen estudia ese origen porque lo que vas a conseguir es enriquecerte comprender lo que es la diversidad y si puedes darle un altavoz a esa gente y a esas técnicas no sé si me explico a ver si consigo una cosa es la difusión transcultural que es algo que en antropología cultural y en geografía cultural estudiamos mucho yo cuando hice antropología tendí más a la antropología cultural que a la antropología social para mí los sociólogos sois el enemigo me vais a perdonar si tengo algún sociólogo entre los oyentes pero soy antropóloga cultural ya sabéis que tendemos a no entendernos eso nosotros estudiamos la difusión transcultural y la difusión transcultural es lo que os he dicho del sushi o el hecho del empleo de la numeración arábiga en todas partes una cosa es eso y otra cosa es cuando alguien te está diciendo perdona pero me estás profanando a mis ancestros respétamelos un poquito no me intentes vender un perfume con un tipi por favor o sea son dos extremos muy bestias el problema por ejemplo es que hay cosas que se suelen considerar apropiación cultural y es una especie de terreno gris o algo muy es un charco un poco complicado como pueden ser las rastas muchas veces se dice que los blancos no deberíamos utilizar rastas porque es algo propio de culturas oprimidas como la negra o la jamaicana etcétera etcétera ¿cuál es el problema? que las rastas es algo que históricamente han utilizado muchos pueblos porque a los humanos se nos se nos apelotona el pelo ¿cuál es el problema? hoy en día en Estados Unidos sobre todo cuando dicen ¿por qué no voy a utilizar rastas? hay sociedades actuales como Estados Unidos en la que llevar el pelo con rastas te puede evitar conseguir un trabajo el tema de los afroamericanos y el pelo es algo que a mí me resulta como antropóloga fascinante y descorazonador o sea ver que una persona por cómo tiene el pelo no pueda conseguir un trabajo y que una cultura entera se haya desarrollado alrededor de alisar un tipo de pelo en concreto para poder mantenerse dentro de los límites que una sociedad blanca mayoritaria considera que es lo correcto a mí me mata porque considero que cómo llevas el pelo es un signo de identidad el hecho de llevar el pelo corto el hecho de llevar rastas llevar el pelo de colores llevar el pelo natural llevar canas o sea ¿cuántos de nosotros nos teñimos yo ya cuando me lo teño me lo teño colorines pero cuánta gente se tiñe el pelo para quitarse las canas porque las canas te hacen mayor ¿qué problema hay con ser mayor? esto tiene que ver con la interseccionalidad que os he dicho antes o sea la edad es un proceso discriminatorio o sea como veis son temas que son complicados de explicar y son temas que son complicados de desarrollar y que requieren mucho trabajo mental propio no hace falta que os hagáis la carrera de antropología va en serio pero si os interesan todos este tipo de temas hay muchas hay fuentes y hay hay formas de estudiarlo y demás si os pica mucho la curiosidad poneros en contacto conmigo y yo os digo qué es lo que por dónde podéis empezar a leer empezad a leer por la wikipedia así y empezad a leer por la wikipedia pero saltaros si queréis toda la parte de explicación y tirad directamente a las referencias en la wikipedia una de las cosas que mejor funciona son las referencias así que tirad a las referencias y leeros cosas porque merece mucho la pena porque enriquecerse mentalmente siempre es bueno o sea aprender siempre es bueno y nunca es tarde para aprender cosas nuevas espero que esta casi media hora de de chapa antropológico sociológica si ya he dicho que la sociología es el enemigo pero de vez en cuando tengo que recurrir a ellos me vais a perdonar os haya resultado comprensible no sé hasta qué punto consigo hacerme entender cuando me pongo a hablar de este tipo de temas y la relación que tienen con el mundo del tejido y del hilado y todo esto ya os he explicado al principio por qué me he metido este mes en este charco la intersección ya os prometí que hablaría de ella y la apropiación cultural es que me la han tirado a la cara antes de terminar de grabar el podcast y por eso he decidido hablaros sobre estos temas espero que esto os invite a la reflexión que os invite a hacer los ejercicios y las paranoias mentales que me traigo yo yo conmigo misma prácticamente todos los días de mi vida muchos me pasan fregando o haciendo tareas meniales que no llevan a ninguna parte y os invito también a que participéis en las dos iniciativas que quiero poner en marcha a partir de septiembre que os he mencionado al principio del podcast y esto sería todo por este mes y en septiembre ya empezaré con el ritmo normal hacia mediados de septiembre tendréis un podcast y a finales de septiembre tendréis otro y volveremos al formato estándar del podcast espero haberos entretenido en la primera parte he hecho que espero haberos hecho plantearos cosas en esta segunda parte y nos vemos en septiembre y nos vemos por las redes sociales recordad que podéis encontrar el podcast de Ardilana en Evox y en iTunes y podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro blog en nuestro Instagram y en nuestro Facebook la música que escucháis de fondo en el podcast está sacada de freemusicarchive.org y podéis encontrar las referencias de patrones y libros en nuestro blog y este podcast está registrado bajo licencia creación de comos de 2019 ¡Gracias!